La vida y el triste final de Olivia Collins Olivia Collins, nacida en Santiago, Los Condes, en México, el 9 de agosto de 1957, es una actriz mexicana. Se desempeñó como una popular actriz de películas y telenovelas durante los años 80 y en los 90, en México, donde prácticamente hizo toda su carrera. Se retiró en 2001 y vivió todo ese tiempo en Santiago de Compostela, España. Su última telenovela fue Soñar no cuesta nada, producción de Benevisión en el año 2005, misma que realizó en Miami, Florida. Durante la década de los 80 y 90, apareció en varias telenovelas y películas. Angélica es una telenovela mexicana dirigida por Sergio Jiménez, producida por el señor Ernesto Alonso para la cadena Televisa. Fue transmitida por el Canal de las Estrellas entre el 15 de abril y el 4 de octubre de 1985 y protagonizada por Sergio Goyri y Erika Buenfil y antagonizada por Alejandro Camacho y Rebeca Jones. Te sigo amando es una telenovela mexicana, producción de Carla Estrada para Televisa en 1996. Contó con un argumento original de Delia Fialo y adaptación libre de René Muñoz. Protagonizada por Claudia Ramírez y Luis José Santander, junto con Sergio Goyri, Olivia Collins, Harry Geithner, María Rojo y Carmen Montejo en los roles antagónicos. Además contó con las participaciones estelares de Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides, Yadira Carrillo y de los factores Cati Jurado, Magda Gutmann y Guillermo Murray. Yulisa Torres Quintero es una hermosa joven de clase social alta que ha quedado huérfana desde muy pequeñita. Por eso su hermano Alberto y ella fueron criados por su cruel abuela, doña Paula Garza, viuda de Torres Quintero, quien finge estar enferma para manipular a sus nietos. Después de varios años, Paula queda en la ruina y sin un centavo, así que decide hipotecar todos sus bienes al terrateniente Ignacio Aguirre, dueño de la hacienda Arroyo Negro, como último recurso para sobrevivir y evitar la pobreza. Olivia, en el 2001, participó en la telenovela, como en el cine, con el personaje Zuzú, compartiendo créditos junto a la cantante y actriz Lorena Rojas, Sergio Meyer y la cantante y actriz Ninel Conde. Esta telenovela tuvo bastante éxito en México y Colombia. Regresó a México en donde posó para la revista Playboy del mes de septiembre de 2010. Un año después, en 2011, hizo una participación antagónica en la telenovela Dos hogares junto a Nay y Sergio Goyri. A sus 62 años, Olivia Collins demuestra que tiene mejor cuerpo que Maribel Guardia. La actriz se une a la lista de famosas que comparte sensuales fotografías en las redes sociales. Olivia Collins es una de esas famosas que demuestra que la edad no es un impedimento para lucir espectacular. Constantemente, la actriz utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores el espectacular cuerpo que posee a sus 62 años de edad. En una de las últimas publicaciones, le robó el aliento a más de uno al posar en un diminuto bikini, con lo que dejó claro que ni Maribel Guardia le hace la competencia. Posando mientras toma un baño de sol, la actriz mexicana derrochó sensualidad y robó el aliento a sus seguidores, quienes calificaron la imagen con más de 20.000 corazones rojos y cientos de halagadores comentarios en los que confirmaron su belleza. Pero no es la primera vez que Collins derrochó sensualidad con diminutas prendas, pues anteriormente ya ha dejado ver su delineada figura con provocativas poses. La actriz Olivia Collins confiesa que pensó en el suicidio, tras ser víctima de violencia doméstica. La actriz denuncia que vivió violencia doméstica con su ex esposo y cuenta cómo salió adelante. Denunció haber sido víctima de violencia en España a manos de su ex marido, el publicista Silvio García Pato. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, de imagen entretenimiento, la actriz contó la odisea que vivió tras ser víctima de maltrato físico y emocional. Collins dijo que su ex marido era muy posesivo y tenía un amor enfermizo por ella. También lo acusó de haberla tirado por las escaleras y romperle una mano. Con Silvio era muy difícil. Me difamó tanto. Habló con tantas personas para quitarme el trabajo. Me vigilaba. Me intervenía el teléfono. Me tenía ocho patrullas de guaruras abajo. Yo tenía que salir escondida en el carro con mis hijas, en la cajuela. Cosas ya que estaban afectando a mis hijas. Yo no le pedía nada. Nada más le pedía que me dejara libre y ya. Él me dijo, no, tú y yo hasta la muerte. Contó sobre la insistencia de él por no divorciarse. Collins confesó que hasta consideró el suicidio. Sí, tuve un intento de suicidio, la verdad. Contó la ex conejita de Playboy, quien pensó lanzarse por un acantilado. Salí corriendo sin pensar. Ya era como el shock, el extremo de que yo ya no podía más con eso. Me acuerdo que salí y me fui corriendo. Pero gracias a Dios estaba mi hermana, una chica que me llevé de aquí, que me ayudó siempre con su hijo, Cata, que es mi ángel de la guarda. Revela sobre las personas que la rescataron. No lo dejó antes por miedo a perder a sus hijas, asegura. Yo estaba aterrorizada. Él me dijo, si no vuelves conmigo, no vuelves a ver a las niñas. Recordó de cómo la manipulaba con las hijas de ambos. Sin embargo, unos amigos le compraron un boleto de avión y dejó un pasado de violencia doméstica en España para empezar una nueva vida en México. La actriz dijo que espera inspirar a otras mujeres a romper ciclos de abuso. Lo digo ahora porque la mujer tiene que valorarse. Quiero que de verdad la mujer no se someta tanto. A veces cometemos el error por los hijos, pero los hijos también necesitan una salud, en una pareja, en un matrimonio y en la amistad. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Olivia Collins. Les deseo a todos buena salud, felicidad y buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! 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 Gracias.